...que recojan los bloques que han tirado para que nuestros pescadores puedan pescar... ...para que la libre circulación pueda fluir como estaba antes... ...y que estamos en contra de las declaraciones de la alcaldesa... ...que se pongan al lado de Gibraltar y no al lado del gobierno español. Que estas reivindicaciones que nosotros estamos haciendo... ...es que estamos de acuerdo totalmente con lo que el gobierno de España... ...ha alburgado porque creemos que es lo justo y lo que procede. Y no queremos... Estos son los fines que esta asociación reivindica. Si alguna otra cosa usted quiere ahí poner... Yo quería preguntarle porque dice que vuelva a la normalidad... ...que apoyan al gobierno pero una de las cosas que está haciendo el gobierno es... ...poner los controles un poquito más férreos de lo que estaban antes... ...para evitar contra... Es que esto es una medida que se tiene que tomar porque lo que no podemos hacer... ...es que ellos no presionen a nosotros, no nos dejen de hacer nada... ...entonces lo justo es que se ponga una medida de presión... ...para que tenga que también que poner ellos de su parte y no de la parte nuestra... ...por eso estamos de acuerdo con el gobierno. De ese alfrente. Exactamente. O sea que realmente aunque la situación es muy incómoda... ...y muy complicada, ¿están ustedes dispuestos a aguantarla un poquito más si hiciera falta? Si hiciera falta estaríamos dispuestos a aguantar lo que viniera... ...pero que vamos, yo pienso que esto no tiene pies ni cabeza... ...con retirar los bloques y ponerlos ya estamos todo arreglados... ...y esto es una cosa que es de Estado y lo que se tiene que entender son los dos Estados... ...y dejándonos a nosotros ya de tonterías... ...a nivel local ni a nivel de ninguna manera... ...así que lo que queremos es paz... ...que el gobierno de Gibraltar sea seda como el gobierno de España... ...y tengamos paz en la línea que es lo que nosotros queremos... ...la tranquilidad y la convivencia. Lo que pasa es que si ustedes están pidiendo fluidez... ...también en el tráfico y tal... ...y están de acuerdo con las medidas de presión que usted ha dicho... ...no sé, vamos a ver, las medidas de presión se hacen... ...porque lo que no se puede hacer... ...es quitarle el pan de la boca a unos pescadores que están trabajando... ...y nosotros cruzarnos de brazos, de alguna manera se tendrá que reivindicar... ...de alguna manera tendremos que hacer... ...porque si te decimos quítalo y dices no lo quito hasta que no se congela en el infierno... ...imagínese usted. Nosotros no estamos en contra absolutamente, estamos en contra para nada... ...de la cantidad de personas que están trabajando en Gibraltar ni mucho menos... ...estamos en contra que siempre nos toca a la misma parte ceder... ...entonces aquí tiene que haber un entendimiento entre ambas partes... ...tiene que ceder una parte y tiene que ceder otra... ...que siempre somos los mismos los que cedemos, es la parte contraria... ...entonces alguna medida como el compañero ha dicho... ...tenemos que tomar de presión, tenemos que defender nuestros derechos... ...para que nos respeten y para que respetarlos ellos también... ...entonces el fin, la finalidad que tenemos... ...lo ha repetido el vicepresidente de la federación, no es otra... ...sino que haya un clima de buen entendimiento entre ambas partes... ...para que tanto ellos como nosotros podamos, me entiende, convivir conjuntamente... ...eh, no es otra cosa, aquí no se trata de ir, en fin... ...a ninguna guerra particular, absolutamente, ni nada de nada... ...sino lo que acabo de decir justamente. En Inglaterra y ahí en el Peñón también se dice que todo esto es para desviar... ...la atención de los problemas de España, o sentir manipulado en ese sentido. Para nada, para nada, para nada, para nada, para nada, para nada... ...esos parlamentarios y cosas, para que no se hablen de otras cosas, me entiende... ...pero eso tiene que ver, 30.000 vehículos entran diarios. ¿Se queda con uno en la línea? ¿Se ha gastado algún dinero en la línea? La línea está desaparecida, muerta, y ya estamos, ya estamos hartos. Si encima de eso atacan a personas que están buscándose la vida, pues hay que ponerse aquí. Todos los días que haga falta, hasta que eso se arregle. Si no se arregla, pues estaremos. Y los que estamos aquí no los solicitamos. Hombre, es que no pensamos consentirlo, me entiende, que siempre es la misma historia. Esta historia se repite por los años y los años se vuelve a repetir otra vez al cabo de un montón de años... ...desde el inicio de Gibraltar y la línea como ciudad de España. Entonces, hombre, ya era hora de que una vez, me entiendes, nos apoyaran también desde el gobierno central... ...para salir un poquito de las dificultades que tenemos el campo de Gibraltar. ...porque es que lo que no puede ser, me entiendes, es que siempre, siempre, la otra parte sea la que se quiera llevar el gato al agua. Y se ríen de nosotros, no nos respetan, me entiendes. Están, hombre, que me parece bien y tal, que ellos tengan vivienda y tal, pero ellos aprovechan de todo lo positivo nuestro... ...y a nosotros siempre van, me entiende, a presionarlos. Entonces no estamos dispuestos, vamos a ningún concepto, a aceptarlo. Un clima de buen entendimiento entre ambas partes, sí señor. Que los gobiernos hablen tanto de una parte como de otra. Se lleguen a un acuerdo para la buena convivencia de la vecindad, tanto de Gibraltar como de la ciudad de la línea. Ese es nuestro propósito, no nosotros. ¿Hay división en la línea? Porque veo que hay ciudadanos que están a favor, otros que están en contra. Hombre, porque ahí hay otros temas, me entiendes, que, bueno, también es verdad que en la línea no hay infraestructura... ...hay otra serie de intereses, otra serie de cosas. Pero, en definitiva, la gran mayoría de los ciudadanos piensa igual que en el movimiento vecinal. ¿Eh? Nosotros es lo que queremos trabajar, tener un medio de vida, pero en unas condiciones determinadas. No bajo presión y siempre me entiende la situación y la manera que lo están haciendo ellos. Entonces, algunos vecinos, pues efectivamente, están. También es verdad que nos ha pillado un mes de agosto, ¿eh? La gente está de vacaciones, un poquito la época estival, pero bueno, en definitiva, la representación de los ciudadanos queremos manifestar eso. ¿Eh? Que queremos un clima de buen entendimiento entre ambas partes, que se arregle el tema y que haya una solución al respecto. Gracias.